Primero, primero, primero lo primero. Hay que ir a buscar la misión, ¿no? Ok, hay que hacer el intro, hay que hacer el intro. Ok, porque este video va para YouTube. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay mucha gente en la guild, y me imagino que hay más gente, tal vez, o tal vez somos nosotros los únicos pelotudos que no podemos hacer la misión. Contenido para mayores de 18. Claro. ¿Dónde está la misión? Ah, en petición. Baja petición, Vaya Geek King, hoy es atracción envenenada. Le das aquí y no puedes ir ni siquiera donde está el NPC. A buscar la misión. ¿Dónde está el pana ese? Claro, claro. Venimos a zona de Víction, y vas a... ¿Dónde era? Ah, Vaya Geek King, o es esta misión que está aquí. Sencillo, le cliqueas ahí, le das mover, y le das viaje rápido. Y él va a ir solo, allá. Súper sencillo, fácil hasta ahora. Después de tantos años. Ah, sí, a toda la familia. Sí, sí. No, no quiero ver, no quiero ver dónde está eso. Ya me lo imagino que estaba al lado del NPC, por favor. Tú ves esta cajita que está aquí, tú ves esta cajita que está aquí. Es esta cajita. No. Esa es la cajita, tú vales la cajita. Y encuentras el veneno ahí. Si te fuiste del video, la cagaste, porque esto es un troll. Eso no es. Ni siquiera hemos cogido la misión. ¿Cómo va a ser? Ni siquiera hemos cogido la misión, brother. ¿Quién es tú? No, mira, no la ha cogido. Está ahí. Bueno, mira, mira, vamos donde el pana. Y cogemos la misión. La aceptamos. Por si alguien está perdido hasta este punto, pues es acá. Que esto es facilísimo. Ahora, ¿a dónde vamos? Después de este momento, le damos al mapa. Le damos a zona de bichos. Llegamos aquí a ruinas de Nesfario. Ok. Oh, aquí no ven. Así, llegamos a camino de acantilado oculto. Le damos a mover aquí. Porque, mira la misión ahí. Esta es la misión. ¿Ves? Le damos a mover aquí. Oh, no puedes viajar en esta región. Le das acá, mira aquí. Le das aquí. Oh, no puedes viajar. Ok, brother. No sé, vamos caminando entonces. Sabes que creo que no puedes entrar a esa región. ¿Por qué? No la descubriste todavía. ¿Tú crees? Seguiste el... Te deja, moviste. Te das aquí. Movida rápida. Por lo menos de la razón no me deja ir allá, pero en este sí me deja ir. No entiendo por qué. Sí, medio raro. Tal vez porque soy negro. Entonces, ¿a qué llegamos aquí? Vuelvo el mapa. El camino de acantilado oculto. Oh, mira. Mira. Me trajo acá. ¿Qué? 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 Pila de lag. Pila de lag. La guía, por mi. Ok, estamos aquí, ¿ok? Y mira la misión allá, ¿la ves? Es sencillo, bro. Te paras aquí donde está la esencia. Ve hacia la cascada. ¿Ves la cascada? ¿Ves? ¿Tiene el sector donde era? ¿Cómo se llamaba? Camino de acantilado oculto. ¿Ves la cascada? No es la cascada. Está detrás de ti. Vela ya. Se ve. Se ve. Vela ya. Entonces, vienes aquí y haces uno, dos. Y a volar. Y llegaste aquí. Súper sencilla. Súper sencilla. Un bailecito para el combo. Ah, muy bien. Oh, oh, oh. Chiqui baby. Chiqui baby. Chiqui baby. Era tan fácil. Chiqui baby. Era tan fácil. Oh, mira, hay una cajita allí. Interesante. Ahora terminamos la misión. Bueno, no sé si ya terminamos. Ah, sí, sí, la ha terminado. Listo. Listo. Porque la tenés que tomar o la misión. La tenés que tomar. Vamos a cobrar esto que está aquí. Uh, me partí los pies. Te moriste. Me morí, me morí. Ya me caí una vez ahí. Uy, se te cayó el arma. Se me cayó el arma. Por allá, esa es la misión. Oculto, sí, ¿oculto o oscuro? Gracias.